Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Esmeralda otra vez con ustedes. Los extrañé. Disculpen que me les perdí este fin de semana. Les platico que fuimos a Lake Tahoe con mi esposo y mi familia y nos la pasamos muy bien. Fue un viaje de último momento, pero a veces lo que no se planea sale mejor, así que nos la pasamos muy bien. Hoy les quiero pedir un favor. Necesito su ayuda. Estoy organizando junto con otros profesionales un evento el siguiente miércoles 26 en la ciudad de Castro Valley. En el evento voy a traer expertos en el área de real estate, de bienes y raíces. Vamos a tener un experto que sabe cómo hacer los exchanges cuando quieren vender una propiedad, quieren comprar otra, dar estrategias si quieren comprar un edificio comercial, o sea, diferentes estrategias. Tengo un real estate agent también que va a estar hablando de los cambios del mercado. Voy a tener a mi experta en los préstamos. Entre todos tenemos una historia de un montón de años de impuestos también que tienen que ver cuando estamos comprando la casa con los impuestos. Y les platico algo bien curioso que tuvimos nuestra reunión y ya lo había planeado yo desde la semana. Hoy ya teníamos dos semanas planeando la comida. Nos reunimos aquí en Heiwa y este me marca, me manda mensaje mi esposo y me dice, quieres ir a comer? Le digo, pues sí, vamos, pero ya tenía el compromiso y me habla el 20 minutos antes. Le digo, pues sí, vamos, vente. No le dije que lo iba a llevar a la reunión porque si no me iba a decir que no, pero llegamos y dice, pues sí, ¿y esto qué? Y todo se risa y risa. Le digo, bueno, pues ya te tocaba. Tú eres el que nos ayudas también a organizar, entonces ya te tocaba estar aquí. Pero bueno, todos estábamos pensando porque Nancy, a varios de ustedes ya les he hablado de Nancy. Nancy tiene su organización sin fines de lucro que le ayuda a las personas a comprar casa, les ayuda a buscar el down payment para el enganche, problemas. O sea, ella no es ni real estate ni banco. Ella es la intermediaria que les ayuda a mirar diferentes opciones y a prepararse. Y me dices que los programas que tengo en español, la mayoría de nuestra comunidad latina, pues no más no. O sea, aunque se lo des gratis, no, no vienen. Y desafortunadamente no planeamos. Dejamos todo para lo último. Queremos, quiero hacer esto, pero lo quiero hacer, pero no quiero ir a las clases o no quiero educarme o no tengo tiempo o qué voy a hacer. Y dice mi esposo, bueno, pues háganle carnitas o traigan. Es música o tequila para que tengan. Y estábamos como riéndonos porque todos estábamos pensando. Dije, bueno, ¿cómo? ¿Cómo le vamos a hacer para poder jalar a la gente de nosotros? Y dice mi esposo, es que uno es bien de ambiente cerrada y muchas de las veces las cosas están ahí gratis. Y digo, bueno, ¿cómo podemos hacer o cómo podemos motivar? ¿Cómo los puedo motivar a ustedes? Todas las personas que no tienen casa y que quieren, o sea, tienen que rentar, o tienen que estar pagando renta, no tienen ese sueño, pero lo miran tan lejos que no se informan o no quieren arrimarse a las personas que ya saben porque sienten que les van a vender algo o que se van a aprovechar de ustedes. So necesito ideas de ustedes. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué podemos hacer para motivar a todas esas personas que tienen miedo? O tal vez ya tienes casa. Si quieres vender, ya te cansaste de estar con los renteros. Si ya quieres empezar a recibir algo de ingreso. Bueno, todas esas estrategias las tenemos, pero nuestra comunidad, como venimos de otros países, con otras creencias, no queremos aprender el sistema americano, pero lo necesitamos. Porque me decía María la experta en los impuestos. Si ya después llegan, ya cuando tienen los biles o que hicieron las cosas mal y quieren arreglarlas. ¿Ya para qué? Si ya tienen que pagar un montón de taxes y penalidades. Y acuérdense que todo lo que estamos haciendo, nuestros hijos están mirando. Entonces, nosotros somos los primeros maestros. Y si realmente queremos que nuestros hijos tengan un mejor futuro, nosotros tener una vejez cómoda, sin tener que estar dependiendo de nuestros hijos. Entonces, tenemos que aprender el sistema americano, que es un 1031 exchange, que es los capital gain taxes, que es toda esta terminología que uno dice, ¡ay! Dicen eso, ¡yo no entiendo eso! No, pues lo tiene uno que entender, porque al final del día, cuando algo pasa mal, ¿quiénes son los que pagamos el plato roto? Ni la contadora, ni el de Arley State, no uno. Entonces, si queremos realmente avanzar, tenemos que rodearnos de gente que ya hicieron lo que queremos hacer, o que saben más que nosotros. Pero mi dilema es, ¿cómo podemos hacer para motivar a nuestra comunidad? Para que venga y se eduque, y enseñen, y que puedan aprender cosas que les van a beneficiar a su futuro a ellos, a nuestros hijos. Y bueno, ya lo último que damos, pues vamos a hacer un concurso de carnitas. Vamos a hacer un concurso de carnitas, y les vamos a hacer que van caballos y todo. Y dice, va a querer dejarles algo que se les va a dar algo gratis. Oye, pues es que solamente así los podemos ayudar. Pero bueno, les dejo esta tarea, díganme, denme ideas que podemos hacer para motivarlos. No nada más para la reunión que vamos a tener el siguiente miércoles, sino va a haber otro muy grande en abril que quieren quitarlo. No voy a decir los nombres, pero quieren quitar la parte en español, porque en inglés van 700, 800 personas. En español vamos 50, 60, o sea que no es ni la mitad de lo que la gente de inglés sabe, porque ellos saben de qué se trata. Entonces necesito su ayuda, denme sus ideas, y vamos para adelante. Así que pasar la voz, y si hay necesidad de que mi esposo haga carnitas, los dejo. Que paso, buenas noches, gracias Lorena por estar conmigo. Fernando, te espero el miércoles a las 6 de la tarde, y te llevas a Alejandra. Ay, mi viejo me está mirando, va a decir, estás hablando de mí, los vemos al rato. Cuídense, buenas noches, bye.